Me asfixiaron, me golpearon mi mandíbula, me dislocaron, tengo dificultades de comer, ahorita estoy con ese problema y también se arriesga mi familia, mi persona y siguen esas personas ahí, son muy violentas, muy agresivas y agreden verbalmente a mi persona. Me dicen China, yo no soy China, yo he nacido acá, he crecido con mi familia, hemos vivido, hemos cuidado estas tierras de mi familia y eso, y me dijeron que si no vendía las tierras o una transferencia de terreno me iban a matar o me iban a violar y ahorita siguen ahí cerca de mi casa, a 100 metros de mi casa. ¿Es decir, entraron violentamente y me golpearon? Sí, me golpearon, me ahorcaron, me patearon y me dijeron que me iban a secuestrar. ¿Quieren obligarlo a vender? Sí, dice que si no firmo una transferencia de terreno me iban a matar o si no me iban a violar. ¿Ellos permanecen ahí en la... Sí, ahorita son hartas gente, multitud, vienen... ¿22 de octubre? Sí, hartas personas son. ¿Usted está pidiendo de que sean desalojados? Sí, y la policía no.